La cumbia de las abuelas Pero la cumbia de ahora se baila con minifalda Cumbia de ahora ven a sonar para bailar Cumbia de ahora ven a sonar para gozar La cumbia de los abuelos la bailaban mis parientes Pero no con minifalda ni pantalones calientes Pero no con minifalda ni pantalones calientes Cumbia de ahora ven a sonar para bailar Cumbia de ahora ven a sonar para gozar Que perdonen las abuelas por esto que yo les digo Que perdonen las abuelas por esto que yo les digo Pero yo sé que mi abuelo está de acuerdo conmigo Cumbia de ahora ven a sonar para bailar Cumbia de ahora ven a sonar para gozar ¡Ay! 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 ¡Ay!